Nuevo vídeo gente estamos aquí para hacer una nueva reacción saco el look de porque os gusta a la gente que saque el look Encima estoy tocando lo fatal Chicos chicas como habéis leído ya en el título 20 cosas que odio y amo de México Un vídeo de Long Road En el vídeo en el que reaccione a Auronplay me habéis pedido muchas de las personas que habéis comenzado que reaccione a este youtuber Y así mi gente aprovechamos vale porque hay muchos mexicanos que me dicen Porque has reaccionado a cosas de Argentina, de Paraguay, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Bolivia y no de México Chicos seáis del país que seáis me da exactamente igual como si sois de Nueva Zelanda Me dejáis en los comentarios que vídeo queréis que reaccione y si veo que tiene apoyo lo reacciono Yo soy consciente que hay muchos canales que se dedican a subir contenido exclusivo de un país Ya sea de Argentina, de España, de México, de Perú Pero aquí en este canal subimos de todo y vamos a seguir haciendo esto Vamos para allá chicos vamos para allá Por cierto no soy el típico youtuber que se va a poner arriba del todo a la derecha así Que bueno, increíble Es muy bueno, muy bueno Viva el país de mis suscriptores Si veis que de vez en cuando comento el vídeo es que me apetece comentarlo vale para dar mi opinión Chicos, chicas, empezamos, empezamas Amo México, me encanta, es un país maravilloso pero hay cosas que no están chidas Si no te gusta largo de aquí Pero espérate, déjame hablar El típico sonido de De acuerdo, el vídeo de este youtuber empieza en el minuto 1.19 Que antes creo que era una promoción, que no sabía que iba a hacer al principio del vídeo Una promoción 20 cosas que odio de México Estoy leyendo chicos, es la primera parte Si queréis que reaccionan a las demás, me lo decís vale Chicos, empezamos 20 cosas que odio de México Número 1, las mujeres mexicanas no respetan al macho Opresor Es mentira Odio que en México no puedas beber agua potable Grifo Odio que todo mexicano diga que su país es el mejor del mundo Mágico es el mejor Odio que la comida sea tan deliciosa Y que en mi país no haya tanta variedad ni sea tan barata Es cara la comida en México Que todo mexicano sea tan sabrosa Que putas ves ese semáforo tan pequeño y diminuto Nadie Odio que los semáforos estén camuflados En mi país son gigantes, son como para ciegos Y están en el centro colgando en un cable que te dice Para o vas a morir Mientras que en México están como al adicto así Parecen como arreglos de navidad Rojo Rojo Wee, wee, ahí está el rojo cabrón Ahí está el rojo Wee Yo creo chicos Me lo paro aquí un segundo Yo creo que en España no tenemos semáforos que sean Así, ¿no? O sea, los que están así, ¿de acuerdo? O sea, los que están así Rojo, ámbar y verde Pero los que están así Rojo, ámbar y verde Hacia abajo siempre No sé si estoy hablando bien o no Pero me seguimos Es muy pequeño, no lo vi, lo siento Odio la generación espontánea de los vinevienes Estás en un estacionamiento totalmente vacío No hay nada absolutamente a la redonda Y haces para atrás Y sale corriendo Y lo único que quiere es que le des tres pesos Cinco Cinco pesos Ahora no, jefe No hay No, jefe, le quedo debiendo No tengo cambio, jefe Lo siento O sea, su novia o algo Que no haya Uber en Morelia ¿Por qué? Odio que por ser güerito Por ser blanco Por tener pinta de gringo Todo me lo cobra más caro en la calle Porque es racismo No es racismo Si tienes más poder adquisitivo Dale más dinero a esa señora Dale, wey, más dinero Y tengo pinta de gringo ¿Qué hago? Vamos derecho Derecho No sé si esto es cierto o no, ¿vale? No Supongo que sí Wey, wey, qué pedo Odio que cuando vas en coche te dicen Ve derecho Y tú dices Ok, a la derecha Y te dicen No, derecho Derecho es derecha Ah, vale, recto, recto México, ¿por qué no dicen Directo, derecha, izquierda? No es más práctico Te dije que te fueras a la derecha Aquí en España es Dale Dale to recto, to recto Así con esta cara Dale to recto Echa, no mames Te dijiste derecha Te dije derecho Derecha o directo Ven, te dije que te fueras a la derecha Que te pongas derecho De la A, te confunde O, A Derecho, recto Es lo mismo No, México No, no ¿Tienes alguna enfermedad congénita Que te hace no poder escuchar la última letra? Derecho Era derecho Derecho o directo ¿Por qué? Odio que no haya café tico Ni café colombiano Buenas, ¿tienen café Costa Rica? ¿Colombiano? Lo siento, México Me encanta el café mexicano Pero el mejor café del mundo Es el costarricense colombiano ¿Quién te conoce, Costa Rica? Odio que las propinas sean obligatorias En mi país no hay propinas ¿En serio? Solo pagas el servicio que hay Y al mesero o quien sea que se le paga Pensaba Que solamente era en Estados Unidos Son 60 pesos que son menos de 3 dólares Odio que el salario mínimo en México Sea menos de 3 dólares al día ¿Solo? Y por una jornada laboral de 8 horas Odio que la policía te asalte por ninguna razón Cuando vas en coche Te paran, te revisan Y te obligan a darles la mordida No los veas a la cara No los veas a la cara ¿La mordida qué es? No lo pillo Ignóralos, ignóralos ¿Cuántas veces nos han asado? Vale, chicos Si veis que no entiendo alguna palabra, ¿vale? Es que, pues que Pues no la entiendo, ¿vale? Por el... Yo soy español de España, ¿vale? El tema que ha dicho antes ¿De qué? ¿De qué? ¿Que se me ha olvidado? Eh... Tengo Alzheimer, chicos Seguimos, perdón Los policías y tenemos que pagarles mordida Cuando vamos del DF a Morelia y viceversa Como seis Se revisan el coche Y se suponen que no pueden hacer eso Sin una orden de cateo Cuando un policía los detiene En España pueden hacerlo Sí, oficial, dígame, por favor ¿Dónde está la orden de cateo oficial? Por favor, démela Te obligan a bajar del coche Ni siquiera debes de bajarte del coche Te obligan a que los dejes revisar tu coche No se puede Abusan de que la gente no conozca sus derechos viales ¿Seguro? No se deje ¿Seguro que en México no se puede... Que un policía no te puede detener el coche? Bueno, vale Supongo que sí, vale Voy a hacer caso a este vídeo, vale Voy a quererme el 100% Si veis chicos de México Chicas de México O de otros países que conozcáis México Que alguna de las cosas que dice Lonrod Pues no son así Me lo dejáis en los comentarios Que tengo mucha curiosidad, vale Sin extorsionar Nos asaltan Policía No Odio que a esto le llamen plátano Y no es un plátano, es un banano El plátano es salado No dulce ¿What? Salado Es un banano No podía Odio la violencia que hay en el país en general Yo nunca me he sentido inseguro Nunca me han asaltado He tenido la suerte De que no me pase nada en lo absoluto Pero sé que el país es un lugar muy desigual Odio que mi novia le eche a todo Filadelfia Eso, eso del país un poco peligroso y tal Lo vi en un vídeo de Luisito Comunicao Que por cierto, otro youtuber que me había dicho Al que tengo que reaccionar Filadelfia Filadelfia es deliciosa Le echa al arroz Filadelfia Le echa a la carne Filadelfia Le echa a la comida Del gato Filadelfia Pero es una puerca Bien rico Bien rico Al helado Al agua de limón Bueno, al helado Odio que en México Todo el sushi Es arroz con Filadelfia Y no se parece para nada Al sushi Japonés ¿Arroz con Filadelfia? No quiero Filadelfia Por favor Y te lo quitas ¿Y qué queda? ¿Una pelota de arroz? Plena razón Todos los males Nos vienen por las viejas Ándale, ándale Odio el machismo Que en México está brutal O sea, todo país de Latinoamérica Es machista Mi país, Costa Rica Es súper machista Todos somos machistas Pero en México Es brutal Aquí en España también Aquí en España No sé si tanto Más o menos De acuerdo Pero yo creo que Un poco machistas Sí que somos Recuerdo chicos Que en los vídeos Los voy a ir comentando De vez en cuando A no ser de que sea humor Y todo eso ¿Vale? No voy a estar todo el rato así ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja! Seguimos Ándale, ándale Si pedimos una pizza ¿Tienen queso parmesano? No Esto sí me agüita Las pizzerías No tienen queso parmesano Pero tienen Pero tienen catsup Uy, mantra, hombre ¡Asco! Y ojo El catsup no es catsup México Es ketchup ¡Catsup! ¡Catsup! Ketchup ¿Dónde está el parmesano? Odio que Peña Nieto Sea presidente En eso sí estoy de acuerdo Odio que todas las películas De Pixar Y de Disney Y todas las animadas Estén dobladas En español Y no puedas encontrar La versión en inglés La original Eso Estaría bien que hubiera más cines Aquí en España Por lo menos En Latinoamérica Supongo que también O pensáis más o menos Igual que yo Que hubiera cines Que pusieran O subtituló y tal Para que todos Aprendiéramos con más facilidad Otros idiomas Como en otros países Pregúntame Pregúntame Si yo entiendo inglés Quiero velas en inglés Y para eso están los subtítulos Manichista de mierda Odio que mi novia muestre las c*** En los videos Esto no es sexvideos Mi amor ¿Eh? Odio que el maíz Luego lo buscamos Le echan mayonesa Y hasta queso Rayado Encima Delicioso ¿Cómo no te puede gustar? Mayonesa Ay no ya Me estoy antojando solita Tus papilas gustativas Son pendejas El día de hoy Pues dale olor a mi arda Rompe madres cabrón Odio el olor A pudrición del Distrito Federal No es en todo lugar Pero si vas al puro centro Huele a cloaca Esto no es nuevo Lo que si lo es Es que se haya comprobado Que causa miles de muertos al año Odio la música de banda Escucha al vecino Aquí a la par Justo Si le doy la vuelta a la cámara Lo veis Hay un montón de seguidores Que les gusta la música de banda Seamos justos Si yo soy una peda Con gente que solo escucha música de banda Y me pongo ebrio Estoy seguro Que la voy a pasar Muy bien Copy, copy, copyright Que salta el copyright Cuidado Lo habré bajado Chicos Mi canal está bajo lupa Ahí está Y ahora si 20 cosas que amo de México Número 1 A ver No, esto es al final guapa Esto es al final Las tortillas Amo las tortillas Me encantan Las tortillas son increíbles En Costa Rica Solo puedes comprar Una mierda que se llama Tortirricas Y es una porquería Que se quiebra A la hora de ponerse Tu pinche taquito Aquí en España He visto vídeos De Luisito O no sé de quién Que dice que las tortillas De aquí de España Joder, que me pasa Que están asquerosas Comparadas con las de México A mí me gustan Pero sé que si pruebo una de México Me voy a enamorar Y no volveré a ver Con los mismos ojos Las que tenemos Aquí En España No sé por qué Toca el ukelele Chicos, seguimos Aquí en este canal Podéis ver de todo Desde que toco el ukelele Canto Una basura Viva las tortillas de México Amo que en México Todo sea tan barato Especialmente la comida Leche entera A 18 pesos Eso es un dólar Es el doble de barato Que en mi país Un poco más de un dólar ¿Cómo se llama? Si no sabes tutear Para qué tuteas Bueno En España vale eso, eh O sea, que usen el tuteo Porque en Costa Rica Todo es Usted ¿Qué va a hacer usted Por tal cosa? ¿Usted qué está haciendo aquí? Es súper complicado Es como una gran distancia Verbal ¿Cómo le fue con la vasectomía? ¿A qué le importa? Pusieron mejor el tuteo Eres linda Eh, a eso me refiero Vamos a tocar temas como Pronunciación Fluidez Y vocabulario Amo el acento mexicano Se entiende absolutamente todo Mientras que el tico habla así Más de las que vamos a ir a la mejenga Ocupamos Si es parte de vidas Cartón de voz, pues Pero si ponemos Que tenemos una moncha No entiendo No entiendo Nos falta un poquito menos Arrastrarlas, ¿verdad? R Rico Rico Pero el mexicano Tiene muy buena adicción ¿Quién tiene ese acento de mexicano? ¿Quién dice, mi amor? Amo que las farmacias en México Te hagan atención Gratuita Eso es muy bueno Muy bueno Muy bueno eso Pero la consulta es gratis Amo el clima Por lo menos de Morelia Y Ciudad de México Porque no está lloviendo La mitad del puto año Como en Costa Rica Yo me mojo Aunque tenga paraguas Amo el chile mexicano Me gusta el chile Me fascina Hay como 50 tipos diferentes Oye, se me había ocurrido Hacer un vídeo picante También Igual que hice con Argentina Con México Si queréis me lo decís Con algún amigo O con alguna amiga Para que quede más sabrosón El vídeo Con tamaños y dimensiones Grosores distintos Y amo el albur mexicano Por supuesto El albur No sé lo que es ¿Pero qué es? Todo un arte El viejo joven El joven viejo Amo que en México Te digan joven Hasta los 50 años La primera vez que llegué Alguien me dijo Sí, claro, joven Es 20 pesos, por favor Y yo Oh, te veo muy joven Y me dice mi novia Todos los hombres Les dicen joven Joven Amo el tequila Amo la cerveza Amo las pedas Pero sobre todo Amo el mezcal Porque no hay cruda No importa cuántas veces bebas No hay cruda Amo que México Tengo una duda Ahora seguimos, ¿vale? Con la número 14 En México bebéis tanto tequila Como, como No sé Aquí en España Creemos que los mexicanos Cuando bebéis de fiesta Lo que sea Tequila, 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 tequila No sé si es verdad o no, ¿eh? Que si es verdad Ole, ¿eh? O sea, ole Es que soy español ¿Me entiendes? Un país enorme Gigantesco Donde te vas a morir Y no vas a poder explorarlo Al 100% Siempre hay algún pueblo Alguna ciudad Alguna playa Hermosa Que nunca jamás Vas a visitar En contraposición Con que Costa Rica Agarras un taxi Y lo cruces en una hora Amo que en México Hayan 50 variedades De café Completamente diferentes De cada estado En particular Con diferentes tuestes Con diferentes tonalidades De acidez Que rico De las frutas El café mexicano Está considerado Como uno de los mejores Del mundo Y en Costa Rica Pues generalmente Solo tenemos Un tipo de café Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién te conoce? Me habéis dicho Que este youtuber Era mexicano Creo que es de Costa Rica ¿No? Por lo que estoy viendo Yo en este vídeo Ya sabéis que yo lo he puesto Y lo he estado racionando Por primera vez hoy Así que No sé Está rica Aunque el café gourmetico Es una delicia Luego lo busco Un aroma Cuerpo Que satisfacen Los paladares Más No En un país Con tanta variedad De café Y valiste verga Porque eres la Estás haciendo café Todos los días Culera insensible Y repito La comida Es deliciosa Para mí es la comida Más deliciosa De la mejor comida Un día diferente Es un plato diferente Que no tengo ni idea Cómo pronunciarlo Pero me encanta Las hornillas hechas a mano A mí chicos Me encanta Los tangos al pastor Cuando me vaya de México Voy a extrañarla demasiado Porque Es una maravilla Y como último Las mujeres Son muy calurosas Muy cariñosas Y en la cama El sexo Calurosas en el sexo Todas las mujeres Mexicanas Muy calientes En la cama Eres un cualquiera No, no, perdón Corrección Como último Amo a mi novia Que es mexicana Por supuesto Si no se han dado cuenta Es mexicana Vale, él no es mexicano Ok Y bueno Esos son algunas cosas Vale Hasta aquí el vídeo Ya está acabando Le quedaban unos segundos Chicos Me ha gustado bastante Bastante curiosidad tengo Atención a lo que os he preguntado Durante el vídeo Que ahora mismo no me acuerdo Vale Si me podéis responder Por favor Os voy a leer en los comentarios También me habéis dicho Que relaciona a Lusito Comunica A el de Mente De España A Jordi Wild Yo lo que me pidáis Yo lo que me pidáis chicos Lo que me pidáis A los mejores momentos O a vídeos En concreto Incluso el Rubius Pero bueno El Rubius lo conocemos todos Así que gente Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Si habéis llegado hasta aquí De verdad Muchísimas gracias Espero que le dejes un buen like Tengo un segundo canal En el cual voy a empezar Este fin de semana O la semana que viene Lo llevo anunciando ya bastante tiempo Somos casi 700 personas Si podéis Os suscribís a él Que está aquí abajo En la descripción Donde voy a hacer videojuegos O sea A hacer videojuegos No A jugar Si os gustan los videojuegos Id a ese canal Si no os gusta Pues si queréis No vayáis ¿Vale chicos? Hasta aquí el vídeo Si veo que tiene muchísimos likes Hago la segunda parte Tercera, cuarta Que me habéis dicho Que tiene cuatro partes Que empiece por la primera Así que chicos Si de verdad Hay más partes Veo muchísimo apoyo En este vídeo Seguimos con las reacciones A este youtuber Y sigo trayendo más De Argentina De México De Perú De Ecuador De España Y yo mismo Si queréis Reacciono a mi mismo ¿Sabes? Chicos Que paséis Una buena tarde Y si queréis ASMR Como os dije Me lo ponéis en los comentarios ¿Vale? Que lo paséis Muy bien ¿Vale? ¡Vale! Gracias.